La Casa de Estudios Durante su trayectoria en la educación de la comunidad loína, el liceo ha aceptado varios retos que, con esfuerzo y tesón, ha sacado adelante. Nacer como un liceo cuya misión era estar entre los grandes, alcanzando la excelencia y manteniéndola de sus inicios. Luego se plantea un nuevo desafío. Este es el proyecto Montegrande, que significó crecer y madurar en una cultura luscruciana que se proyecta más allá de la provincia, alcanzando la comuna y la región. A partir del año 2020 se enfrenta al último desafío. Ingresa a la red de liceos bicentenarios. Todo esto está plasmado en puntajes nacionales en matemática, ciencias, historia y lenguaje, al igual que puntajes regionales en la PSU y actual PDT. En el CIMSE superamos la media nacional por sobre los 15 puntos. Como ustedes podrán ver, no todo es estudio. También se cultiva el alma y el cuerpo, entregando horas y espacios de entretenimiento, arte, música y cultura. Todo el personal docente estará contigo, escuchando y apoyándote en todo momento. Así formamos a nuestros futuros líderes. Como dice nuestro sello institucional, líderes empáticos, con sólida formación académica, proyección social, pensamiento crítico, autónomo y participativos, todo esto se concreta precisamente en el perfil del alumno egresado. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Te ofrecemos caminar con nosotros y así emprender el vuelo para concretar tus sueños y ambiciones. Ser profesional que aportan a la comunidad nacional y ser agentes reales de transformación y cambios. ¿Quieres ser un profesional? Pues bien, tu futuro está garantizado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.